Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos. Déjenme ver si me estoy viendo bien. Si no, estoy descuadrado. Vale, un poquito aquí. Perfecto. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos. Estamos subiendo lo que les comentaba en algunos videos. Y en el video de hoy voy a hablar sobre un tema que, bueno, me enviaron tres correos, no sé si fue casualidad, casi el mismo día, sobre este tema. También tiene que ver con algo que he estado publicando por ahí de algunas vacantes. Entonces, hubo una persona que se postuló para la vacante, pero bueno, no cubría lo que necesitábamos. Bueno, lo que yo quería en realidad para esa vacante, que sí era conmigo directamente. Entonces, bueno, fue buena pena, pero platicamos un poco sobre qué cosas son las que, pues no, por las que no se le consideró. Para que, por supuesto, al final es para acá. Otras empresas van acá. Cada quien va a considerar lo que quiere, ¿no? Pero bueno, entonces, estuvimos platicando y también hubo ahí este tema, ¿no? Que es sobre el que vamos a hablar. Y bueno, como siempre, bienvenidos. Vamos a hablar sobre cómo lograr vencer la experiencia o, si lo quieres ver, la no experiencia en años. Y me explico. Muchas veces cuando ven trabajos, la mayoría de las empresas, cuando se ven trabajos, están buscando, aparece una limitante que es cuantificable, cuantificable, que son los años de experiencia. Porque la experiencia, pues, regularmente no se puede medir de otra forma, si lo quieres ver así. Yo creo que sí, en una entrevista, hablando como personas decentes, creo que se puede, pues, más o menos dar una idea de qué tanta experiencia tienes o no. No necesariamente con los años, pero para mala fortuna de muchos, pues, lo que se hace es medirlo por el tiempo, ¿no? Entonces, significa que, en realidad, por ser más viejo, tienes más probabilidades, ¿no? Llega un punto en el que, por ser más viejo, ya no vas a tener tantas probabilidades, que es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno. Entonces, resumiendo esto, muchas veces en los trabajos se solicita 5 años de experiencia, 7 años de experiencia, 8 años de experiencia, y uno cree saber o poder cubrir esa vacante, pero, en realidad, no te sientes tan capaz en la parte de la cuestión de, o sea, tienes dudas en la cuestión por el tiempo, ¿no? Que te ponen. Entonces, y hay otra gente que, bueno, al final sí se siente muy capaz, no le da pena, no le da miedo, y lo intenta un poco más. Entonces, esto es algo interesante, porque ¿cómo podemos cubrir nosotros, o cómo podemos competir con gente que tiene más experiencia por la misma vacante, si lo queremos resumir así, ¿no? No lo quería decir tan así directamente, porque, bueno, mató el chiste, entonces, este... Pero, bueno, en resumen podríamos decirlo así, ¿no? Como nosotros, sin experiencia, podríamos competir con gente con más experiencia para el mismo puesto, ¿vale? Entonces, yo les voy a dar aquí algunos tips para que lo puedan hacer, este... Y les voy a ir mencionando lo que considero yo que puede servir. Ojo, no es una regla de oro, o sea, no es algo que no se pueda romper. Depende mucho de la empresa. Hay empresas que son muy cerradas, hay empresas que son más flexibles, hay empresas que están abiertas a posibilidades, etc., 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 hay muchos supuestos. Pero, bueno, en general, si la empresa es inteligente, lo pensaría y lo pensaría muy bien. Así que vamos con el punto número uno, que en este caso es un buen portafolio. Yo creo que un buen portafolio puede superar a alguien, aunque tenga mucha experiencia, y no cuente con un tan buen portafolio, o que no cuente ni siquiera con uno. Si alguien que no tiene mucha experiencia le dedica mucho tiempo a generar un portafolio muy bueno, tienes una posibilidad muy alta de competir, demasiado alta. De hecho, diría que es el punto más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, de todo lo que te puedes encontrar en una entrevista de trabajo cuando estás postulando. Porque un portafolio habla mucho por ti sin hablar tú por él. O sea, sin tener tú que estar explicando, si el portafolio está bien hecho, vas a lograr llamar la atención de ese reclutador, y por supuesto, pues, la posibilidad para tener un buen trabajo. Así que un buen portafolio puede compensar los años de no experiencia o los años que tiene la otra persona de experiencia en comparación, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si alguien tiene cinco años de experiencia, pero tú tienes dos y medio, tres, y tienes un portafolio impresionante y la otra persona no lo tiene, puede ser que sí te puedas decantar por esa persona que tiene un gran portafolio para trabajar. Así que, de verdad, vale mucho la pena invertir tiempo en eso. Si quieres, pues, más adelante hacerlo. Y es muy importante, no hacerlo al golpe. Es decir, no esperar a estar buscando trabajo para eso, sino irlo haciendo poco a poco porque sí se nota la prisa, se nota la velocidad, se nota el tiempo, etc, etc. Se va a notar mucho eso. Entonces, mi recomendación es sí hacer el esfuerzo por tener un portafolio desde ya hasta que no tengas la necesidad. Porque, a veces, también las ofertas llegan sin que uno se le espere. Llegan en el peor momento a veces, ¿no? Entonces, ya tener cubierto el tema del portafolio es un súper, súper plus para eso, ¿vale? Otro punto, punto número dos, que sería para poder trabajar en el tema de la experiencia para poder definir. Tratar de buscar una entrevista a nivel personal. Es complicado, pero se puede lograr. A mí me ha pasado con personas que pido papeles o documentos y, de repente, insisten un poco más sobre que hablemos, sobre la entrevista, sobre que tienen toda la exposición, que si queremos hablamos hoy, mañana o pasado, que puede hablar cinco horas a la hora que yo le diga en la noche. Entonces, te van a ti como persona que está entrevistando, reclutando o está siguiendo de enlace. Te da a ti una muy buena impresión eso, esa parte de la insistencia hasta cierto punto, pero sobre todo para poder hablar, porque ya hablando, puede ser que me dé cuenta que tus años de experiencia, pues, no son una limitante. Por todo lo contrario, es algo bueno lo que tienes, aunque sea poco, es algo bastante bueno y, sobre todo, pues, que estás dispuesto a aprender. Esto es algo que esa parte es muy, muy, muy vital para que, bueno, una persona se anime a darte el tiempo de que, bueno, pues, a lo mejor, si lo conozco un poco más, me voy a dar cuenta de eso. Entonces, buscar por ahí el atajo para poder lograr una entrevista cara a cara, que eso es importante, aunque sea por llamada, por Skype o por teléfono, pero que sea voz a voz para que puedan intercambiar puntos de vista, ¿vale? El punto número tres, ¿con qué puedes tú ayudarte para cubrir este tema de la falta de años de experiencia, ¿vale? Algo que es de verdad una ayuda, podemos decirlo, es que si ya trataste de conseguir el tema hablado que mencioné anteriormente, vamos a suponer, y lo has logrado, ¿vale? Y ya lograste también tener, en este caso, el tema de que tienes un portafolio, ¿ok? Que es como lo más importante, pero si tú a esto le agregas, ¿ok? El tema de tener proyectos personales, también ayuda mucho más en esta cuestión de competir. ¿Por qué? Porque lo he emocionado yo muchas veces, esta parte de que, bueno, si yo demuestro que estoy trabajando, independientemente del portafolio, porque el portafolio puede ser pagado, ¿ok? El portafolio puede ser otras empresas que ya trabajaste, tus ex trabajos, proyectos de amigos, etc, 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 etc. Pero proyectos personales, de corte tecnológico, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso da por pie o da a entender que, pues, esta persona le gusta esto, es un modo de vida, la tecnología, y que además, bueno, lo hace esto por gusto y gratis, sin recibir nada a cambio. Entonces, aunque sean personales, no importa, porque tú vas a demostrar que estás muy contento con este mundo de la tecnología y te interesa tanto que al final le dedicas tiempo libre, tiempo que no es tu trabajo, a trabajar en proyectos de índole personal. Y estos, pues, obviamente, también hablan bien de ti en cuestión de, pues, de organización, de tiempo, de que te gusta esto, de que haces bien las cosas, etc, etc. Entonces, generar proyectos de temas personales que no tengan que ver con el trabajo o con temas de este tipo, también ayuda mucho a suplir, porque, pues, es muy normal que la gente del otro lado, pues, esté cansada, la gente que ya tiene años de experiencia o trabajo y no esté haciendo eso del todo correcto, ¿vale? Otro punto, el punto número cuatro que tenemos para mencionar en este caso sobre esto es, siempre que hables, dar la, o de verdad ser, no quiero sí dar la impresión porque puede sonar como mentira, pero sí demostrarlo que eres una persona abierta a trabajar, a conocer, a aprender, a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque mucha gente con experiencia regularmente cae en el error en el que ya lo sabe todo. Y entonces, eso es una, o sea, es una de las desventajas que cuando alguien contrata a alguien con experiencia, que muchas veces ellos ya creen que ya lo saben, que no necesitan más ayuda, que no necesitan más, o que no necesitan de nadie directamente. Y entonces, si tú vienes a lo mejor con lo que decíamos, el portafolio, la buena disposición, etc., y además vienes abierto a decir, bueno, no lo sé, pero lo puedo aprender y vengo con toda la disponibilidad, automático, otra vez, sacas ventaja de este partido. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que cuentan con experiencia ya dan por hecho que no se les va a enseñar nada o que no van a aprender nada. Y es muy triste, la verdad, y es muy complicado trabajar con ellas. Entonces, esa parte también, de nueva cuenta, es un punto bueno. Para lograr, pues, el objetivo, ¿no? Que necesitas, que sería quedarte con el trabajo. Y únicamente así, ya por no dejarlo y dar una última recomendación, es tratar siempre de obtener de cierta manera alguna recomendación. Es muy, esta es la más complicada, la más más complicada, yo creo, porque es muy difícil. Pero, es siempre tener gente que, por ejemplo, trabaja en la misma empresa donde tú estás aplicando o que ya conozcas a alguien, siempre te va a abrir la puerta todavía más rápido. Por lo menos para que te entrevisten. ¿Por qué? Porque si ya tienen una buena referencia a esa persona dentro de la compañía, saben que normalmente una persona buena, cuando recomienda a otra, va a ser otra persona buena. Eso damos por hecho. ¿Está mal? No lo sé. ¿Está bien? Tampoco lo sé. Pero lo que sí es que nuestra mente así funciona, nuestro razonamiento. Es decir, que yo conozco a alguien muy bueno y esa persona muy buena dice que el otro es muy bueno, pues, entonces, automático lo creo. Entonces, lograr tener por ahí alguna recomendación de ese tipo también te va a ayudar porque, bueno, da por hecho o damos por hecho que esa persona, al ser buena, pues, por lo tanto, lo que va a recomendar es algo igual o más bueno. Así que, bueno, chicos, les agradezco mucho. Espero haberles dado estos tips que les sirvan. Cinco. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden siempre dejarme comentarios sobre los temas que les gustaría que estuviéramos platicando. Y nos vemos. Bye, bye.